Cuando dijimos, chicos, se viene colaboración con Román, dijimos, nosotros hacemos los covers de Román y ahora vamos a hacer un tema con Román. Eso fue copado, como también con Yerba Brava, lo mismo. Empezás a ver que los temas de la gente que vos hacías los covers, de repente está colaborando con vos. Eso sí, eso sí fue bisagra. Estamos con Lula Ocampo. Ella es cantante, pero también es actriz, también es profesora de canto, también es un montón de cosas. Psicóloga, es verdad, psicóloga. Y yo dije modelo y vos me dijiste, no, no soy modelo. No, me parece un montón modelo. ¿Modelo no? No, no. Si decís eso, por ahí sí creo contenido, entonces a partir de eso usar la imagen, pero modelo de pasarela es un título que no. Claro, porque uno dice modelo y se te viene a la mente modelo de pasarela, pero hoy hay varios tipos de modelos. Sí, es verdad, tenés razón. Pero no, no, creo que no soy. Bueno, y sos la cantante de Lemon Champ, de la banda de pop. Cumbia Pop. Cumbia Pop. ¿Cómo penetró la Cumbia Pop? Porque es un género relativamente nuevo. Ustedes empezaron, bueno, Lemon Champ es 2012, 2013 más o menos. ¿Vos te sumaste a la banda también por ahí? Sí, me sumé dos años después de ya conformada la banda. Empezó siendo un grupo de amigos. Me digo, me onjoda, empieza todo. Y después hay que tomar decisiones. Che, o nos profesionalizamos o las cosas se van diluyendo y dejan de funcionar. Así que tuvo que suceder un par de decisiones para que nada, para que le metamos. ¿Y cómo ves hoy, en retrospectiva, digamos, toda esa etapa, todo este furor? ¿Te imaginabas que iba a tener el éxito que tuvo después la banda? No, no, no porque esto se fue dando, el proceso fue muy paulatino, aunque acá en La Plata, como cuna de la cumbia pop, me parece, porque teniendo bandas como Los Totora, Agapornis, que, bueno, ya son bandas consagradas. En un momento en La Plata salían bandas de cumbia por debajo de las baldosas. Y aún así, Leomón Jean fue una de las pocas que sobrevivió a todo, porque de las, no sé, doscientas bandas que había, no lo esperábamos, pero sí lo merecemos, porque la abonamos mucho y más allá de los ensayos y eso, tenemos mucha disciplina y ganas de que la cosa funcione y de ofrecer algo por ahí distinto. Ahora se vienen un par de cosas, como siempre tratar de ayornarnos sin dejar la esencia de Lemon, sin copiar por ahí otras bandas. De hecho, lo que a nosotros nos hizo un poco diferenciar fue el hacer mix. Eso antes las bandas no lo hacían, mix de temas. Por ahí juntábamos tres temas, no lo hacíamos entero. Y en YouTube eso empezó a reventar, sin tener sponsor de nada, sin pagar pauta tampoco, fue súper orgánico. Así que eso nos sorprendió. ¿Y en qué momento dijiste o dijeron, la pegamos? ¿Cuál fue el momento de Bisagra, te acordás? Yo creo que todavía, sí, pero es que creo que todavía siento que nos falta, nos falta un hit, un algo que para terminar de darle vuelta a la rosca. Creo que apostamos a que eso sea este año con la producción de los temas propios que estamos armando. Más allá de que, bueno, esto que decís del momento Bisagra, por ahí cuando empezás a armar colaboraciones con otros artistas, por ejemplo, este año Román el original. Cuando dijimos, chicos, se viene colaboración con Román, dijimos, nosotros hacemos los covers de Román y ahora vamos a hacer un tema con Román. Eso fue copado, como también con Yerba Brava, lo mismo. Empezás a ver que los temas de la gente que vos hacías, los covers, de repente están colaborando con vos. Eso sí, eso sí fue Bisagra. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mencionaste YouTube, el éxito, digamos, que vino un poco por ahí y eso después tuvo un boom, porque si bien ya por 2012, 2013, la música de verano, que también mencionabas, la cumbia pop, tuvo un furor. Después empieza un nuevo, una nueva época. Ahora vos ves, no sé, Bizarrap, por ejemplo, o sea, que es éxito internacional. O bueno, la cantidad de temas ya desde antes y muchos artistas que incluso le cantan a YouTube, o sea, cantan en clave de YouTube. Como diciendo, llegué al millón, Pablo Londra. Ustedes se subieron a esa ola cuando recién estaba arrancando. ¿Cómo es ese proceso, digamos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue la decisión? O sea, empezaron como un grupo de amigos y dijeron, che, vamos a grabar esto, vamos a empezar con covers y grabémonos en videoclips que acá hay algo. Sí, en realidad lo que vimos es eso acá, que sí o sí tenías que exponer lo que estabas haciendo y lo más rápido posible. Exponerlo, digamos, en las redes. Al inicio fue YouTube, después, bueno, vinieron Instagram y ahora TikTok, que es a lo que también estamos apostando. Pero en ese momento era, chicos, hay que subir a YouTube porque la gente está ahí mirando. Así que empezamos a hacer videoclips de muy bajo costo, pero con creatividad y con lo que somos en realidad nosotros. Que es Manuel Gonza con, no sé, disfrazados de ojota. No me olvido más un videoclip de Luis Miguel que están los dos disfrazados de ojota. Porque sí, porque pintó, porque estábamos en una pileta, qué sé yo, esto que el otro. Y eso lo empezamos a subir a YouTube y gustó. Y tenemos, creo que son, hay cinco enganchados que pasaban al millón. Están entre cuatro o cinco millones de visualizaciones que para nosotros, que no tenemos sponsor atrás. Es un montón. No es que somos Visa, que Visa sí, te llega al millón, es como... Está así, sentado esperando el millón. En dos horas. Claro, a nosotros, bueno, nada, nos cuesta. Y bueno, eso fue un logro, pero creo que tiene que ver con la espontaneidad de ahí, de lo que se muestra. Viste que, no sé, ahí podés tener la mejor producción del mundo y tener tres visualizaciones. Y creo que la gente apuesta a ver algo más casero, algo más instantáneo, más natural, qué sé yo. Medio que esa también fue nuestra apuesta. Y dijimos, bueno, plata no nos llueve, mostremos lo que somos, qué es esto. Que nada, nos divertimos, nos gusta lo que hacemos y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Y acá están, casi más de diez años después. Ahora van a ir por tercera vez a los Premios Gardel, como artistas invitados. Sí, estamos de vuelta ahí. Vamos a ir por tercer año consecutivo a los Gardel. Lo cual estamos muy agradecidos. Y bueno, un poco la apuesta ahí es hablar, bueno, de lo que se viene este año. De lo que, bueno, ya sucedió con el clip de Román, la colaboración que tenemos con Román, el original. Y bueno, con lo que se viene de acá en adelante. Porque ahora sí, estamos bajo el patrocinio de Impronta y Pelo Music, que son, bueno, dos discográficas digitales que se encargan de la distribución ahora de nuestra música. Bueno, eso pasó en pandemia, que un poco, esa sí que fue una buena noticia para nuestra época de pandemia. Porque ahí murió todo, pero lo artístico murió más. Y bueno, en pandemia ahí Impronta se comunica con nosotros, queriendo decir, bueno, chicos, los queremos con nosotros. Sí, pasaron de ser una banda de eventos, esto que vos mencionabas, digamos, de presentar muchos shows de la noche, a que se termine la noche. Muchos artistas pasaron justamente a YouTube. Ustedes un poco eso ya lo tenían, YouTube y otras plataformas. En pandemia hubo un boom también de música desde las plataformas. Y sumaron entonces una discográfica detrás y vienen trabajando en, bueno, también se renovaron y empezaron a crear temas propios. Y están en ese camino. Claro, ahora estamos en eso. Estamos produciendo lo propio, seguimos igual con los covers. Y de hecho, estamos también en TikTok, ahora bastantes presentes, haciendo por ahí pequeños covers. Y los que vemos que por ahí a la gente le gusta o que piden que, no sé, que por ahí lo subamos a redes como Spotify o YouTube. Eso, bueno, lo sacamos de TikTok, lo hacemos más largo y lo estamos subiendo también. O sea, no abandonamos el cover. Claro. Y la idea tampoco es, no es abandonarlo porque es una reversión nuestra también de los temas. Así que eso no lo vamos a abandonar. Pero bueno, la apuesta, lo que queremos y con lo que soñamos es lo propio. Es eso. Es lanzar temas propios. Quiero volver, digamos, y centrarme un poco en vos, en tu carrera. O sea, ¿cómo llegás a la música? Porque vos estudiaste comedia musical. Sí. ¿Cómo llegaste a la música? Vos también probaste con la actuación y de hecho seguís, digamos, trabajando en distintas obras y demás. Y ahora también te voy a preguntar. Pero contame un poco cómo arrancaste con todo esto. Arranqué con la música. Y yendo acá en La Plata a una escuelita de canto, se llamaba La Escuela de la Voz. Ahí empecé a probar de qué se trataba. Me costaba mucho. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15. Claro, ya eras bastante grande porque algunos arrancan en la música. Sí, no, tenía 15. En mi casa cantaba y eso. Y me encerraba en la pieza a cantar canciones de Rey León. Pero sí, empecé a estudiar a los 15. Y de ahí no frené. Siempre dentro del género popular. Hasta que me fui a estudiar en Capital, en Proceño. Que es una era, porque se rompió en pandemia una academia muy importante de comedia musical. Y ahora lo que descubrí es el repertorio clásico en el conservatorio. Y bueno, son dos deportes distintos. Lo popular y lo clásico. Real. Requiere otro entrenamiento. O sea, en algún momento, ya me lo han dicho, vas a tener que tomar una decisión. Pero bueno, problema de la lula del futuro. Porque el aparato se comporta de distinta manera para laburar una cosa y la otra. Así que ahora estoy en el conservatorio, acá de La Plata, en el Gilardo Gilardi, estudiando lírico. O sea que arrancaste los 15 y nunca paraste de estudiar música. ¿Te gustó? ¿Te quedaste? Sí, a la par igual de estudiar psicología en la UNLP. Claro. Sí, y probaste también con la actuación. No te quiero preguntar, porque es como preguntarte a quién querés más, a tu mamá o a tu papá. Pero entre la actuación y el canto, ¿qué es lo que más te...? No, canto. Canto siempre, voy de la mano y por ahí, nada, me doy unos besitos con la actuación. Con psicología también. Bueno, pero tuviste papeles importantes en la actuación. Estuviste en Patito Feo. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama la novela, soy malísimo para ver los nombres. Sí, ya sé, yo tampoco me acuerdo cómo la tele es. Con lauría Corrado, si me equivoco, y Brenda Esnica. Ay, cómo está, Corrado. Sí, con Brenda también. Parecía que le seguían los pasos a Brenda, pues. Sí, está buena la tele, pero me gusta más, si me preguntás, me gusta más el teatro. Claro. Y bueno, y por supuesto más canto. Pero sí, me acuerdo cuando estaba en Patito Feo. ¿Eras divina o eras, yo no veía a Patito Feo, perdón, pero eras divina o popular? No, ninguna de las dos. Venía de otro colegio, así que me odiaban de los dos bandos, de hecho. Claro. Venía a robarle un rato el novio a Patito Feo. Ah, eras re mala. Sí, pero aparte el personaje que se llamaba Linda y yo, un poco de vergüenza me da ahora, pero en ese momento, ahora que lo veo a lo lejos fue divertido, pero en ese momento la verdad que no lo disfruté mucho porque, qué sé yo, soy media tímida y ahí son todos muy extrovertidos. ¿Alguien se acuerda de eso todavía, digamos, en la calle y demás? Sí, sí. Porque hay mucho fans de Patito. Porque hay muchos compañeros por ahí me dicen. Cada tanto como Patito Feo tuvo mucho éxito en Grecia, en Italia. Por ahí me hablan cuentas de Instagram, de Italia, qué sé yo. Claro. Diciendo, soy, con traducciones, viste. ¿Cómo es que me decían? Porque mi personaje se llamaba, ah, Karina. Karina, no sé, te amo, qué sé yo. Y yo digo, ¿qué me hablan? Y después entendí, me explicaron, va, que Karina es la traducción de Linda. Bueno, bla, bla, bla. Pero sí, en el momento fue, yo la disfruté. Estaba como, yo soy media tarada en ese sentido, soy como muy para adentro y todos son muy extrovertidos y salen y después están chochos, qué sé yo. Yo soy extrovertida cuando la cámara dice en acción, bla, bla, bla. Y después, nada, me quiero meter adentro de una cueva a, no sé, a cantar o a leer. Pero después volviste a la televisión. Sí, bueno, es un buen laburo. ¿Y no lo disfrutaste? No, por supuesto. Sí, de vuelta. Ya de otro rol. Sí, más grande. Igual a Brenda ya la conocí, así que había otro tipo de relación. Ahí sí, la pasé mejor. Pero sí, entiendo que hay gente, viste, que es muy extrovertida. Y le encanta también el post, el quedarse, el hablar, el hacer sociales. Eso un poco me cuesta. Y en el medio, el teatro, que decís, que es lo que más te gusta. Ah, sí. Sí. Incluso escribiste una obra. Sí, también, quedó gracias a Pedro Velázquez, que es alguien consagrado en capital a nivel de comedia musical, de teatro, pero sobre todo de comedia musical, abre convocatorias en Acroasis. Acroasis es un laboratorio de dramaturgia donde llama a distintos proyectos y él selecciona según lo que a él le parezca para laburar. Y bueno, una de esas obras fue la mía, fue uno de los proyectos que fue estrenado en el 2000, ya no me acuerdo, creo que 2022, Lucy en el cielo con diamantes. Entonces, previo a eso ya había escrito otra cosa, pero otro musical, pero bueno, dentro de Proceño, donde estudiábamos. Y ahí sí, Lucy en el cielo con diamantes era una comedia musical, una obra, una pieza de teatro musical, que mezclaba mucho la psicología, además de la música, tiene, bueno, una metáfora del nombre. Mezclaste ahí las dos carreras. Pero sí, la letra es, me tira mucho, la letra ya sea escrita o lo discursivo o lo cantado, o sea, eso está claro, por ahí está el deseo. Así que, bueno, sí. Bueno, y en el medio, esto que contabas, estudiaste psicología en la UNLP, también, digo, muchas veces uno dice, uy, un artista, no sé, vive de eso y, digamos, se dedica a la música o a la actuación y demás. Y vos, sin embargo, decidiste, dijiste, no, bueno, yo también quiero estudiar, te recibiste de psicóloga, sos psicóloga, llegaste a ejercer, ejerces. Sí, sí, las dos. Claro. En el pasado, en el presente y espero que en el futuro. ¿Analizás artistas o como, digo, hay un mercado ahí? Sí, sí, sí. Tengo muchos chicos y chicas que cantan por lo general. Porque no debe ser fácil también trabajar con las, digamos, aspiraciones, frustraciones. Sí, igual, más o menos los males y de lo que los quejamos es más o menos siempre lo mismo. Tiene que ver con lo vincular. Siempre, por lo general, lo que abre, hay una grieta o una pregunta, tiene que ver con algún vínculo o con algo, qué sé yo, ya sea un vínculo de pareja, un vínculo con un padre, con una madre. Siempre, digamos, caen por lo mismo, no, no. O, qué sé yo, sean artistas, deportistas o lo que fuese, más o menos todos sufrimos de lo mismo. Así que, pero bueno, por lo general sí se me acerca, es verdad, gente que está más ligada a las artes. Por esto, de que por ahí me conocen. Y por ahí te buscan como referente. Bueno, ¿le debe pasar lo mismo que a mí o me debe entender? Porque por ahí uno... Sí, por ahí ese es el enganche. Va al psicólogo y dice, hay que abrirse con alguien que le vas a contar. Sí, sí, como primera apuesta de enganche, eso está bueno para empezar a trabajar. Después, bueno, eso en análisis se va deshaciendo. Pero sí, está bueno para nada, para una primera transferencia. Quería hacer otra pregunta re boluda, pero la cañana freudiana. En realidad, ¿viste? Hay como más que la... Sería la canifroid, porque para mí alguien que es lacañano no puede no ser freudiano. Está bien. Pero bueno, sí hay medio como una especie de grieta entre lo que es el psicoanálisis y la psicología. Que bueno, de ahí, bueno, un montón de teorías como las TCC, las vinculares, etc. La gestal, qué sé yo. Hay un montón de corrientes, pero sí, la verdad que estoy más de este lado. Más de acá. Tanto por la formación de la UNLP y también por lo que después me seguí formando. Siempre escuelas, digamos, ligadas al campo del psicoanálisis. Claro. Que también tiene, el psicoanálisis está muy ligado a la letra. No es azaroso que mi deseo vaya por ahí también y no por otro tipo de teorías. Que no creen en el inconsciente o no lo establecen al inconsciente como lo hace el psicoanálisis. Sí, me gusta. Sí, no te apasionada. Y también profe de canto. Por eso, yo arranqué la entrevista diciendo, sos un abanico, digamos, de profesiones y de carreras. También te gusta enseñar. Sí, es dar clases de canto. Creo que me posicionó desde otro lado, también desde la voz, para enseñarle, qué sé yo, para transmitirle al otro. No sé, siento que me terminan enseñando más a mí que por ahí yo a ellos. Qué sé yo, algunas herramientas, cosas para brindar, pero después, viste, cada laringe tiene su manera de funcionar. Lo que sí aprendí dando clases es que no es aplicable un método a todas las laringes. Claro. Hay que, y también como en análisis, como en terapia, aprender a derivar alumnos. No te puedo ayudar yo con tu voz. Claro, por ahí necesitas justo escuchar, no sé, me pasa por ahí con algunos alumnos que por ahí necesitan escuchar cierto timbre de voz, que yo no la tengo porque tengo la voz muy ligera. Entonces ahí sí, por ahí, che, te paso este contacto, fíjate, por ahí hay momentos en que es necesario, sí, quizás derivar para que puedan, no sé, a través quizás de la imitación, llegar a entender algo de la técnica que por ahí estaba medio flojo. Sí, igual en su mayoría, eso me pasa más que nada con los hombres, por el tipo de timbre de voz. Claro, porque eres un registro de voz más bien agudo. Sí, con las mujeres, eso, bueno, no me pasa tanto, pero sí he derivado hombres por una cuestión tímbrica. Por ahí después gente que tiene recorrido, quizás no, de hecho yo tengo, mi profesor es hombre, Facundo, Abraham. Pero bueno, cuando vos tenés por ahí ya ciertas herramientas más o menos agarradas, ya la técnica por ahí pasa por otro lado. No necesitas quizás imitar el timbre del otro o llegar a escuchar el timbre del otro para entender a dónde colocar la voz. Estoy hablando medio ahí por el aire porque la realidad es que el canto es una disciplina que vos no podés ver qué es lo que pasa adentro. No es como baile, que bueno, yo puedo subir así la mano y mal que viene el otro me puede ver y me puede representar. No, pero está bueno que lo expliques porque por ahí no es tan, uno dice, bueno, digamos, te enseñan a afinar, que te enseñan en canto. Digo, uno que ignora, ¿no? Sí. Te enseñan a afinar, te enseñan el ritmo, te enseñan la melodía, leer partitura, que esto y lo otro, pero en realidad es mucho más complejo, o sea, vos lo estás contando. Sí, sí, aparte también hay toda la canta. A ver, hago también terapia en canto porque por lo general también hay la voz, además de todos los problemas, digamos, técnicos ligados a la voz, están los problemas, sí, ligados a mostrar la voz. Esto de, bueno, pararme delante de alguien a que me escuche cantar, vienen como con por ahí muchos nervios de ese lado porque, bueno, también la voz, el objeto voz, mostrar el objeto voz, no es una pavada, es una parte íntima del cuerpo. Entonces, bueno, también trabajamos la técnica y, nada, vamos charlando un par de cositas en cuanto a qué se les juega con su objeto. ¿Cuánto trabajo y cuánto estudio para algo que, obviamente que no es tu caso, pero digo que uno tradicionalmente dice, no, este tiene autotune, le tunean la voz. Digo, en la industria está mucho eso, decir, bueno, no, este porque es carita. Y no, hay un trabajo enorme, o sea, vos, digamos, cantás, no es que cantás ópera y que es un género, digamos, que está recontra vinculado a lo vocal y demás, sino que elegís la cumbia pop, que es un estilo por ahí más popular, como decías vos. Y, sin embargo, hay todo un trabajo, ¿no? Es que si no, no aguantás el show en vivo tampoco. Claro. Hay algunos artistas que se nota después por ahí que les pasa, pobres. Sí, sí. Igual también ahora, o bueno, últimamente estoy por ahí escuchando, hay mucho hate con el autotune, qué sé yo. Y la realidad es que, no sé, bueno, nosotros no usamos, porque tampoco el género, por ahí si me decís que hacíamos trap o algo, bueno, igual en la cumbia pop hay algunos que lo usan, pero bueno, nosotros no usamos autotune. Pero también es un recurso súper válido y que no es solamente, no solamente es usado, es más, ya te diría que casi ni es usado solamente para afinar, sino es por un color de voz, ¿viste? Ese timbre que tiene específicamente el autotune. Ya es un efecto, claro. Ya es un estilo, ya lo usan como por razones estilísticas, digamos. Y no está mal, qué sé yo. Claro, también tenés que aprender a cantar con autotune, que no es lo mismo que cantar sin autotune. Necesitas hacer, digamos, otros recursos, hacer otras cosas con la voz. No es cantar mal, pero digamos, no voy a cantar de la misma manera si tengo un autotune en real time, que si no tengo nada y estoy simplemente a voz pelada, digamos. ¿No te da igual más tranquilidad no usarlo? No, a mí yo sin duda no lo puedo usar, me pone muy nerviosa. He probado en sesiones de por ahí de cantar con el autotune en real time, qué sé yo. Sacame esto, si querés probamos después porque yo no estoy acostumbrada. Sí, pero tengo alumnos que están, sobre todo los que son más chicos, que ya incluso con la voz ya tienen como los mecanismos, el arrastre, que son cosas que le quedan muy bien al autotune para que después te haga esas subitas por grado conjunto o bajadas. Pero no, yo soy vieja escuela, prefiero desafinar, que me maten por desafinar, a lo sumo alguna nota, pero no, no. No, pero me gusta porque no lo invalidaste, o sea, tenés un montón de recursos y dijiste, no, igual está bien. Está buenísimo. Porque hay un montón que sería, no sé, uno se acuerda de Papo, que decía, conseguíte un empleo en esto, le decía un DJ. No, bueno, vos decís, bueno, loco, vas a cantar con autotune y después en vivo desafinás. No, pero no es fácil, aparte no es fácil cantar con autotune. Está bueno poder manejar las dos cosas también, viste. La realidad es que con autotune se pone un poquito vago el músculo vocal. La realidad, pero está bueno, digamos, seguir entrenando. Tengo una alumna que ella se dedica a hacer trap acá en La Plata y ella de hecho vino a las clases porque dice, estoy, estoy vaga. Dice, me estoy dando cuenta que no puedo afinar porque estoy todo el tiempo, claro, es un género que usa mucho el autotune como recurso. Entonces, me dice, mirá, quiero empezar de vuelta porque no, 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 no me responde. Es como, tabago el músculo, le decís, che, dale, oh, bueno, va, y la cuerda va estirándose. O sea, que no es que yo soy un desastre cantando, no tengo buena voz, ni siquiera soy, o sea, no estudié ni locución, que por ahí es algo más vinculado al periodismo. No es que afinaste una vez y afinaste para siempre, lo tenés que ir entrenando. Sí, sí. A ver, hay gente que tiene mayor o menor facilidad, pero sí, entrená siempre, es como el gimnasio. Claro. A ver, claro, al gimnasio tenés que seguir yendo por más que, no sé, que estés... Sí, recontra trabado. Sí, recontra trabado, tenés que seguir, pero eso se cae. Tenés que trabar la voz. Eso se cae, claro, exactamente, sí, sí. Bien. Es algo que tenés que seguir ejercitando, sin dudas. ¿A quiénes tomás hoy como referentes en la música? ¿Quiénes te gustan? ¿Quiénes decís, quiero hacer lo que estás haciendo? ¿Me voy? Andate. No, Rosalía. Rosalía está ida. Billie Eilish. Idas. Idas. Dame esa vida. Dame ese talento. Me encanta. Me encanta la oscuridad de Billie Eilish para la composición. Bueno, Billie Eilish siempre, digamos, y en pareja con el hermano, que es el productor, es una dupla artística. Me encanta. ¿Y en Argentina? Y en Argentina... Te tiro si querés un par de nombres y vos me decís. Sí, es que me gusta mucho vos. María Becerra, por ejemplo. María Becerra me gusta, me gusta. Nick Nicón, me gusta Lali. Es bastante criticada últimamente también por esto del vivo. María Becerra, sí. De lo que veníamos hablando. Lali. Sí. Lali criticaba por otras cosas, pero sí. No, bueno, pero digo referente también. Sí, me encanta. Aparte Lali, la loca se hizo de abajo de verdad. Se pagaba todas las produs de ella. Después vinieron a producirla, digamos. Pero la loca en claro, ¿viste? Voy por esto. Ella también salió de la actuación. Y nada, me encanta. Aparte, ¿cómo le mete con el baile? Eso también, ¿viste? ¿Cómo critican esto de, bueno, porque no está cantando en vivo? Pará. Pará. Está cantando, pero tiene apoyo. Pero como todos los artistas. La vas a ver a Dua Lipa y también lo tiene. No es una cosa de mediocre. O sea, es un show. Es un show. Si querés un show, un espectáculo. Vean que cante y no hace más que cantar. Anda a verlo a Luis Miguel. Que canta paradito, genial. Como le rompe. Bueno, no este año, porque vino roto de la voz. El guacho. Que tampoco puede hacer eso. Pero el año pasado Luis Miguel la rompió. Este... Pero sí. Acá aparte... ¿Y hay alguien que no nos conozcamos? Digo, no nos conozcamos socialmente y vos digás. Ahí. Es ahí. Sí, tiene que haber. Pero ahora, si me apurás, no me sale. Pero sí. Por ahí más en el under. Igual acá tenemos un montón de producción. Estoy acordando ahora de Chita, por ejemplo. Te estoy comprometiendo porque te vas a olvidar de alguien. No te quiero comprometer. Sí, es que me voy a recontrolidar. Pero son los que se me vienen ahora a la cabeza. El duco. A mí el duco me encanta. Me encanta. También por ahí lo súper critican, pero me encanta. Vos ya lo dije, ¿no? Sí. Sí, vos ya lo dijiste. Trueno. ¿Está en buena salud, goza de buena salud, digamos, esta escena de la cumbia, de la cumbia pop? Digamos, como que se revitalizó. ¿O el trap llegó para quedarse? Bueno, la otra vez hablábamos con los chicos eso. Que la cumbia siempre vuelve. Que hay un momento en donde nos miramos todos y decimos, ay, chicos. Primero fue con el reggaetón. Chico, chao, muere la cumbia. La cumbia volvió. Después el trap. Van a ver que vuelve la cumbia. Fijate que ahora Nicki Nicole le está sacando una cumbia. Claro. No una sola, varias. Pero porque además también el género está sembrado en toda Latinoamérica. Digo, tenés a Los Ángeles Azules en México haciendo colaboraciones con todos. De acá para allá y de acá para arriba. Están, la mayoría, mirá, ahora estoy pensando, bueno, también, qué personajes. Están todos colaborando y haciendo cumbia. ¿Por qué empezó ese fenómeno de la colaboración? ¿Sabés? Sí, es una cuestión de ayuda entre los artistas. Porque cuando nosotros somos artistas, yo colaboro con vos, me van a conocer. Los que te siguen a vos, que por ahí a mí no me conocían y a vos te van a conocer. Porque en un momento el fit... La fuerza es doble. Ahora no hay... Empezó y son todos fit ahora. Sí, de hecho, bueno, hay... Creo que son menos los temas que salen con, digamos, artistas solos, que sé yo, que los en colaboración. Porque se dieron cuenta de esto, que tienen más alcance tanto en redes. La cosa es que por ahí también tenés artistas que tienen muy buenos fits, pero que después solos no tienen alcance, claro. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo les impactó esto de las redes, el fenómeno de las redes? Hoy es todo muy rápido, digamos. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Porque por ahí metiste un hit y en, no sé, medio año, un año, ya no se escucha. Pero no es que no se escucha como, bueno, no se escucha. Pasó de tener un millón de reproducciones a tener, no sé, 50.000, 100.000 y ya. Y desaparece. Por ahí antes hacían discos más duraderos, ahora es el sencillo, el hit. Y vamos, la sesión, no sé, 25 de Visa, yo no sé quién es. O sea, todos la escuchamos, pero ya no sabemos cuál es. Y eso igual creo que tiene que ver con un fenómeno mucho más grande, que tiene que ver, digo, eso está, son los tiempos que vivimos, ¿no? Es una imagen atrás de la otra, digo, la lógica de Instagram pasa con todo, pasa con los celulares, el iPhone 14, 15, 16, 17 y pasa con la música. Y tenemos que estar a tono, o sea, no nos queda otra que ofrecer mucha música en poco tiempo. Y eso un poco lo estamos tratando de canalizar, por ejemplo, con una de las redes que posibilita eso, que es TikTok. En TikTok hacemos eso, es un video atrás de otro. A ver si hay algún tema que por ahí gustó más, bueno, ese lo levantamos y lo ponemos en Spotify o en YouTube. ¿Y te gusta? ¿Te sentís cómoda con eso? O bueno, la dinámica la aceptás y ya, o decís nada. Ahora sí, porque le encontramos la vuelta también. Porque por ahí vos ves lo que están haciendo alrededor y son cosas, no sé, hay, viste, por ahí trends o cosas que están medio de moda. Y decís, bueno, esto lo tengo que hacer. Y empezamos por ahí con eso, viste, a ver copiando. Bueno, está este tren de moda, bueno, hagamos el bailecito, este, qué sé yo. Entonces, ahora le encontramos la vuelta diciendo, bueno, chau. A la mierda con todo. Hagamos algo que nos guste a nosotros y vemos. Viste que TikTok lo que tiene es que por ahí te hace viral algo que... Que no esperabas, sí. Ni esperaba. Entonces dijimos, bueno, pasémosla bien nosotros haciendo esto. Y hagamos algo que nos divierta. Entonces ahora le encontramos la vuelta y estamos generando contenido que tiene que ver más con la dinámica de la banda y con lo que nosotros somos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo cantar a los músicos. Entonces, como somos 10 en la banda, estamos haciendo, no sé, cantar al tecladista, al bajista, qué sé yo. Y eso repegó, refuncionó, por ejemplo, en TikTok nos fue bien. Así que estamos ahora por ese camino. Estamos más cómodos. Al principio fue como... Fue un gran impacto y después... Hay que meterse acá, que es para gente más joven. Hay que reinventarse siempre. Y ahora como que le encontramos el gustito. Es diferente, porque aparte mostrás algo que tiene que ver con tu impronta y nada. Y evidentemente eso la gente lo ve y eso también hace que se queden mirando el video y no que te vengas a copiar un tren de otro lado. Lula, decías, están escribiendo música, están componiendo música propia. Sí. ¿Cuándo tienen fecha más o menos? ¿Próximos lanzamientos? ¿En dónde? De lo propio va a ser en la segunda mitad del año. Bien. Después, y ahora vamos, sale justamente un enganchado de tres temas de los que estamos haciendo en TikTok. Que pegaron, que uno es mil preguntas. Otro es sorpresa, pero es un tema de cumbia. Muy conocido. Y el tercero es por el contrario, que es un tema de Becky G. Que también lo levantaron, creo que qué locura lo hizo el cuarteto. Que bueno, también salió de Córdoba para migrar hacia Argentina. Y hasta otra parte del mundo. Bueno, ese mix sale ahora, creo que en dos semanas, ya está subido en las redes. Está la presentación en Los Gardel. En Los Gardel. ¿Tienen algún show? Sí, todos los fines de semana tenemos muchos eventos privados. ¿Y dónde seguimos todo lo que están haciendo? Bien. Estamos en el Instagram de Lemon Jam, que es arroba lemon-champ. Arroba lemon-champ. Ahí está el Instagram y está el link a todo, a TikTok. Viste, hoy en día buscás Lemon Jam y qué sé yo, aparece en las redes. ¿Y lo tuyo? Lula.campo, pero el proyecto es Lemon. El proyecto es Lemon. Lula, muchísimas gracias por haber venido.